¿Qué es la vitamina C en el dolor? Tienen un exceso de unos metabolitos que se llaman radicales libres, que son los que oxidan la célula y la terminan dañando. ¿Como complemento del tratamiento que está haciendo? Sí, siempre en realidad lo usamos como un complemento. Salvo que algunos pacientes consulten exclusivamente por una cuestión que tenga que ver con el estrés, lo hacemos como único tratamiento. Pero si no, en el paciente que tiene dolor, lo hacemos para ayudar a que las terapéuticas funcionen un poco mejor. ¿Y de qué manera se suministra? En realidad nosotros le damos al paciente siempre una dieta, una dieta antioxidante y antiinflamatoria, y le suplementamos ciertos nutrientes, como la vitamina C, por vía oral. Lo que pasa es que a veces por vía oral llegamos a una dosis determinada y no podemos dar más cantidad. Entonces, ahí lo preferimos hacer por vía andovenosa. Se hacen los suelos, que hemos nombrado muchas veces aquí. El paciente se le pone la vitamina C en una dosis importante, y eso lo que genera es un barrido de todos esos radicales libres. Y aquel paciente que a lo mejor venía sin mejorías del dolor, empieza a mejorar, porque tuvo una especie de limpieza de sus células, de estos radicales libres que les generan dolor también. Además, a través del suero es una forma de ingreso mucho más directa. Exactamente. Yo me estoy haciendo cada 15 días ahora el suero por el tema del estrés, y realmente da un resultado maravilloso. Lo que empecé, sé cuando hablaste la vez pasada acá en este programa, fui el primero que fui a hacer cola. Así en carne propia lo viste. Para vivenciarlo, y realmente se nota. Se nota el cambio con lo que uno va experimentando, y calculo que con esto también. ¿Pero cuál? Porque nosotros, como te pasó a vos, bueno, uno de los motivos de consulta es por el estrés. O sea que el paciente que tiene síntomas de cansancio, de fatiga, de molestia por el estrés, le puede venir bien. El que tiene dolor, empieza a mejorar los dolores, siempre en combinación con otros tratamientos. Y a veces lo usamos también en pacientes que tienen cáncer como coayudante para ayudar al tratamiento quimioterápico. Como que le protege la célula. En el caso de la quimioterapia, por ejemplo, es un tratamiento muy agresivo a veces, bueno, que tiene un fin para tratar de eliminar la célula tumoral. Pero a la célula normal la deja como un poco lastimada a veces. Y entonces con la vitamina C ayudamos a que se repare la célula lastimada también. Y la gente que por ahí dice, no, pero yo como naranjas, ¿con esto no alcanza? O por ahí había gente que, me acuerdo yo era chico, nos daban una... Creo que sigue saliendo una pastilla que se disolvía, esfervescente. Sí, esfervescente de vitamina C. ¿Qué pasa con eso? ¿Es otra cosa? Mirá, muy buena la pregunta, porque si nosotros consumimos vitamina C por los alimentos, no llegamos a cubrir las dosis necesarias para el efecto antioxidante. Porque ya se sabe hoy día, la Organización Mundial de la Salud planteó cuáles son las dosis necesarias de vitamina C. Entonces, por ejemplo, si vos necesitabas mil miligramos de vitamina C, tenés que comer por lo menos 10, 15 naranjas por día. No llegarías a consumir por fruta o por verdura la cantidad de vitamina C. Por eso se hace necesaria la suplementación, darlo como suplemento. Esta es una dosificación más intensa en ese sentido. Exactamente. De hecho, se ha visto que algunas frutas que están tratadas por cámaras y demás, no tienen vitamina C. O tienen muy poquita cantidad, 10 miligramos, y estamos hablando de 600 miligramos por día. ¿Y qué resultados se están experimentando? La verdad que tanto nuestra experiencia personal como la investigación científica nos avalan a utilizar la vitamina C como tratamiento. En deportistas, por ejemplo, nosotros tenemos deportistas a veces de alto rendimiento, que esto no entra ni en ningún doping, o sea que es una terapia inocua, mejoran el rendimiento físico. Porque después del entrenamiento, después de hacer una maratón, o nosotros tenemos algunos pacientes que son nadadores, terminan muy cansados, muy extenuados. Se hacen el suero de vitamina C, les repara, les mejora la célula y pueden seguir su entrenamiento. Esto es parte de lo que se conoce hoy como medicina ortomolecular. Es parte de la ortomolecular. De hecho, el que diseñó este tratamiento, el doctor Linus Pauling, él diseñó el tratamiento con vitamina C y puso el nombre de medicina ortomolecular. O sea que surge de la vitamina C, surge el nombre de medicina ortomolecular. ¿Y pacientes con dolor de qué tipo hablamos? En general, los pacientes que nosotros vemos son dolores del sistema osteoarticular, muchos que tengan artritis, porque la artritis tiene gran cantidad de radicales libres. Es un paciente que está muy oxidado, eso se beneficia mucho. Los pacientes que tienen fibromialgia, también que tienen mucho dolor y mucho estereo oxidativo. Y los artrósicos, en general los que tienen artrosis muy generalizadas, se benefician más que el que tenga una artrosis a lo mejor más local. De todas maneras, todo forma parte de la personalización del caso. O sea, ustedes hay en síntesis médica, donde están también los doctores Guzardo, analizan caso por caso y se va utilizando las distintas técnicas combinadas. Exactamente. De hecho, el paciente que ahora quiera pedir turno, pueden pedir turno con cualquiera de los tres o de los cuatro médicos que estamos haciendo tratamiento. Y ahí pueden empezar el plan de nutrición ortomolecular acorde personalizado a cada paciente. Lo cual los va a mejorar, se van a sentir más jóvenes de alguna manera. Sí, muchos pacientes que van por dolor, después empiezan a sentir mejor la piel, mejor la estética, que se usa para estética también. Y va a ser un buen complemento para cualquier tipo de tratamiento para el dolor o lo que estén padeciendo en ese momento. Bueno, habrá que analizar cada caso. Exactamente. Vamos a recordar dirección y teléfono. Estamos en 1 de mayo de 1901, esquina Pasco. Y el teléfono es 481-25-94. Síntesis médica, también lo pueden encontrar por Facebook. Perfecto. Bueno, Maiano, muchas gracias. Gracias. Yo me voy ahora al consultorio del doctor Enrique Solangi. Gracias. Gracias. Gracias.